Ayer se entregó el premio a CEPA Álbum por parte de la Asociación de Comerciantes, Empresarios y Profesionales de Azuqueca, a CEPA, a la ganadora de esta iniciativa que ha traído los comercios de Azuqueca asociados a los más pequeños y sus familias en forma de divertidos cromos. La ganadora fue la primera en completar y presentar el álbum y su premio son 500 euros en vales para canjear en los comercios de la campaña, que ha sido subvencionada en parte por la Diputación de Guadalajara. María José Pascual sea la primera familia que haya completado el álbum y le hacemos entrega de los 500 euros en vales para poder consumir en los comercios que estaban adheridos a la campaña. La ganadora nos decía en qué piensa utilizar el premio. Mucho dinero, gastarlo en poquitas cantidades y hacer algo en familia, eso sí, claro. Y sin tiempo casi para respirar, nada más entregar el premio, Azepa nos presentaba a los medios la nueva campaña estrella de la asociación, Queca. Este año seguirá estando Queca en los escaparates de los comercios adheridos a la campaña. Tendrán que pasar a recoger sus cartillas. Estas cartillas se las complementaremos por cada compra. Son compras mínimas de 10 euros. Tendremos repartidos los comercios en cinco zonas. Estarán identificados esos comercios con unos colores. Tendrán que buscar el color que les falte en la cartilla y pasar esos comercios, comprar y pedir su sello. La muñeca estarán los comercios sumados a la campaña, una de las campañas más exitosas del comercio de Azuqueca. Conseguida la cartilla, rellenaremos los datos y en las urnas que habrá en esos mismos establecimientos, simplemente introducirla en la urna. Esperar que la suerte la acompañe, porque las quecas este año se entregarán por sorteo. Además, este año, Queca es solidaria. Más de 100 quecas se entregarán a niños hospitalizados y asociaciones benéficas. Eso es, este año hemos querido estar con los niños necesitados, con los que no tendrán regalitos, y entregarles una Queca solidaria. Ya solo hay que buscar a Queca en los comercios asociados de Azuqueca para poder conseguir el divertido y cariñoso muñeco.